¡Vamos, Twilight! ¡Puedes hacerlo! Muy bien. Aquí va. ¡Ajá! ¡Lo lograste! Magia de aparición es la número 25. 25 tipos de trucos diferentes y contando. Y creo que este es el mejor truco hasta ahora. ¿Qué tal, Rarity? ¿Qué dices? ¡Oh, no es nada! Solo es mi asombroso bigote. Lo siento, Romeo. A pesar de lo atractivo y encantador que te ves, solo es de práctica y se tiene que ir. ¡Espera! ¡Oh, vaya! Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque soy... ¡My Little Pony! Y por siempre habrá una gran amistad. ¡My Little Pony! La magia de la amistad. ¡25! 25 tipos de trucos diferentes y contando. Creí que los unicornios solo podían tener un poco de magia que combinara con su talento especial. ¿Cierto? Para ponis cuyo talento es cocinar, cantar o calcular. ¿Pero qué tal si el talento especial de un unicornio es la magia? Como tú, Twilight. Y sabes mucho de magia. ¡Ay, Spike, basta! Apuesto que hay muchas ponis aquí en Ponyville que saben tanto de magia como yo. ¿Es broma? No creo que haya otro unicornio en toda ecuestria que tenga tu habilidad, Twilight. ¡A un lado! ¡Vamos a pasar! Snips, Snails, ¿qué sucede? ¿Qué? ¿No te has enterado? ¡Hay una nueva unicornio en el pueblo! ¡Sí! Dicen que tiene más poderes mágicos que ningún otro unicornio en el mundo. ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Ese título es de Twilight! ¿Dónde está esa unicornio? ¡Está en la plaza del pueblo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan a presenciar la sorprendente magia! ¡Vengan a la gran y poderosa Trixie! ¡Miren con asombro a la gran y poderosa Trixie! ¡Ejecutar las hazañas de magia más espectaculares que haya visto un ojo de Pony! ¡Vaya, vaya! ¡Presumida! Por favor, ninguna Pony es tan mágica como Twi... 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 Oh... ¡Hola, Rarity! Oh... ¡Bigote! No hay nada de malo en ser talentoso, ¿sí? Para nada. Excepto si alguien lo presume como una yegua de exhibición con listones nuevos. Solo porque alguien tenga la habilidad de hacer mucha magia no la hace mejor que las demás. ¡Y menos conmigo siendo mejor que las demás! ¡Ja, ja, ja! Eh... Digo... ¡Sí! Eh... ¡Magia Sosa! ¡Bú! Vaya, 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 vaya. Al parecer tenemos algunas aguafiestas en el público. ¿Quién es tan ignorante para cuestionar la habilidad mágica de la gran y poderosa Trixie? ¿Qué no saben que están en presencia de la unicornio más mágica de toda ecuestria? ¿De verdad quién se cree que es? ¡Sí! Todos sabemos que Twilight es... ¡Sthank! ¡Sthank! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Viste cómo reaccionaron con Trixie? No quiero que piensen que soy presumida. Dinos, gran y poderosa Trixie. ¿Qué te hace creer que eres de lo mejor? ¡Oh! Pues... Solo la gran y poderosa Trixie tiene magia con la fuerza suficiente para vencer a la terrible osa mayor. ¡No puede ser! Cuando toda la esperanza estaba perdida, los ponis de Huffington no tenían a quien acudir. Pero la gran y poderosa Trixie apareció y con su asombrosa magia venció a la osa mayor y la envió de vuelta a su cueva en lo profundo del bosque Everfree. ¡Excelente! ¡Eso lo explica! Trixie realmente es la unicornio más talentosa, más mágica y más asombrosa de Ponyphill. No, de toda ecuestria. ¿Cómo lo saben? No la han visto. Además... Es cierto, mis pequeños admiradores entusiastas. Trixie es sin duda la mejor de Ponyphill. ¿No creen en la gran y poderosa Trixie? Entonces, los desafío, habitantes de Ponyphill. Todo lo que puedan hacer, yo lo haré mejor. ¿Retadores? ¿Alguien? Oh, Trixie está destinada a ser la más grandiosa equina que ha existido. Por favor, es insoportable. Debes mostrarle, debes hacerlo. De ninguna manera usaré mi magia ahora, Spike. Y menos al... ¿Qué me dices tú? ¿Qué respondes? Hay algo que puedas hacer que la gran y poderosa Trixie no haga. Yo, yo... Y bien, pequeña semillita. Hasta aquí. Ya no tolero más esto. Muéstrale, Applejack. ¿Tus poderes mágicos pueden hacer esto? Supera eso, amiga. Pony de poco talento. Mira y sorpréndete con la magia de Trixie. Nuevamente, la gran y poderosa Trixie domina. No hay necesidad de andar pregonando y alardeando así. Ese es mi trabajo. No me llaman Rainbow y Dash sin razón. Cuando Trixie termine, solo te van a llamar perdedora. Creo que estoy mareada. Parece que cualquier pony con una pizca de sentido común lo pensaría antes de retar a la gran Trixie. Lo que se necesita es que otro unicornio la desafíe a alguien con magia propia. Sí, un unicornio que le muestre a la otra quien manda. Una verdadera unicornio para enfrentar a otra. Basta, suficiente. Captela indirecta. Rarity está por encima de esas tonterías. Rainbow y Applejack son como rufianes. Pero Rarity tiene gracia y belleza. Uy, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo de despeinar ese nido de ratas que llamas Melena? Reto aceptado. Crees que eres ruda con tus supuestos poderes. Pero la magia es más que tus burdas costumbres. Una unicornio debe ser más que solo fuerza. Una unicornio debe tener estilo. Una unicornio no lo es sin gracia y belleza. Rarity no dejará que Trixie la supere. Es fuerte, es hermosa, es... ¡Rápido! ¡Necesito un espejo! ¡Denme un espejo! ¿Qué le hizo a mi cabello? ¡Qué cosa terrible le hizo! ¡Nada! Está bien, es encantador. Es verde. ¡No! ¡Cabello verde! ¡Cabello verde no! ¡Es un color horrible y detestable! Pues, ¡qué grosera! Bueno, Twilight, creo que depende de ti. Por favor, muéstrale de qué estás hecha. ¿De qué hablas? No soy nada especial. Sí lo eres. Eres mejor que ella. No soy mejor que nadie. Ajá. ¿Crees que eres mejor que la gran y poderosa Trixie? ¿Crees que tienes más talento mágico? ¿Qué esperas? Muéstrale a Trixie lo que haces. Demuéstralo. ¿Quién? ¿Yo? Solo soy una ciudadana común de Ponyville. No hay magia poderosa aquí. Creo que... Creo que dejé mi ropa húmeda. Perdón. ¿Twilight? Nuevamente la gran y poderosa Trixie ha demostrado ser... La más asombrosa unicornia de toda ecuestria. Si es que alguien lo llegó a dudar. Aquí está la bebida de avena que pediste. Con Eno extra. Eno. ¿Sí? Cuéntanos otra historia, gran y poderosa Trixie. Sí. Cuéntanos cómo derrotaste a la oza mayor, por favor. Trixie está demasiado cansada de ejecutar hazañas inimaginables. No regresen hasta mañana. Lo que ordene, gran y poderosa Trixie. Lo que tú digas, estamos a tu entera disposición. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Trayéndole a la GP y T... ¿La qué? La gran y poderosa Trixie. Caray. Le trajimos su bebida. ¿Cómo pueden admirar a esa farsante? Es presumida. No como Twilight que... La gran y poderosa Trixie venció a la oza mayor. ¿Tu Twilight hizo lo mismo? ¿En serio? ¿Estuvieron ahí de verdad? Bueno, no, pero... ¡Pero nada! ¡La prueba está a la vista! ¡A todo esta vista! Escuchen. A menos de que la osa mayor llegue caminando por la calle y Trixie la venza, no voy a creer una palabra de lo que dice. Ni ustedes deberían. ¡Una osa caminando por la calle! Snakes, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Por qué se llama mercado de pulgas y realmente no venden pulgas? Sí. ¡Vámonos! Twilight, ¿quieres dejar ese libro y escucharme? ¿No viste cómo les molestó que Trixie alardeara a Spike? Si voy allá y muestro mi magia, corro el riesgo de perder a mis amigas. Esto no es lo mismo, Twilight. Usarías tu magia para defender a tus amigas. No, Spike. Es exactamente igual. Por favor, cualquiera de estos trucos hasta el más pequeño sería suficiente para vencerla. No quiero que me crean una presumida como Trixie. Pero eres la mejor. Por favor, Spike. Dije que no. Si así es como quieres ser, está bien. ¿Cómo encontraremos una osa mayor si ni siquiera puedo ver mi propio casco frente a mi cara? ¡Espera! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Aaah! 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 ¡Trixie! ¡Wilite! ¡Trixie! ¡Abre! ¡Trixie! ¡Abre! ¡Trixie! Trixie creyó haberles dicho que la poderosa Trixie no quería ser molestada. ¡Tenemos un pequeño problema! En realidad es uno muy grande. ¿Qué es tan importante que no puede esperar para que molesten a Trixie? ¡Wilite! ¡Debes venir pronto! Ya te lo dije, Spike. No quiero vencer a Trixie. No, no lo entiendes. Es... ¿Eso es lo que creo que es? Mayor aún. ¡Gran y poderosa Trixie! ¡Tienes que vencer a la osa! ¡Sí! ¡Véncela para poder, mi dad! ¡Nos costó mucho trabajo traer a esa cosa! ¡Esperen! ¿Ustedes la trajeron aquí? ¡Están locos de remate, ponis! ¡Pero tú eres la gran y poderosa Trixie! ¡Sí! ¡Sí! ¿Recuerdas? ¡Tú venciste a la osa mayor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Es pan conmigo! ¡Ah! ¡¿Qué esperas, Trixie?! Deja de andar con diodeos y véncela, ¿sí? Bueno, eso fue inútil. ¡Sí! ¿Qué esperas? ¿Dónde están las explosiones fuertes? El humo y las cosas de antes. ¡No! ¡Ah! ¡ tutti! ¡Oh! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Trajimos una osa al pueblo! ¿Qué cosa? Descuida. La gran y poderosa Trixie la derrotará. No puedo. ¿Qué? No puedo. Jamás lo he hecho. Nadie puede vencer a una osa mayor. Solo lo inventé para quedar bien. ¿Lo inventaste? Oh, no puedo. Oh, no puedo. Oh, no puedo. Buen uso del número 16. ¿Qué está pasando aquí? Eso es nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!